Esta vez no sucedió, esta vez, y no se cumplió con mi condición. Despertar en esta inmensidad, todo el mundo grita en silencio. Flaminar espejos rotos, en la misma estar nosotros, y lo que ya fue, se va un poco. Nada contra unas sirenas, y este sol que todo quema por la fiesta, y las sombras esas, desplorando. Con mi amor, no te alejes más. En mi alma no eres calidad. En mi amor, no te alejes más. Que ya no hay mundo perdida. La mitad de espejos rotos, en la misma estar en nosotros, y lo que ya fue, se va un poco. Con mi amor, no te alejes más. En mi alma no eres calidad. La mitad de espejos rotos, en la misma estar en nosotros, y lo que ya fue. Yo no voy a mi amor, no voy a mi amor, no voy a mi amor.